...el ámbito local con un rojo desteñidísimo, porque es rosado. El Sport Boys del Callao pasa por una crisis profunda, fundamentalmente en lo económico. Su dirigencia tiene que pagar a un plantel de jugadores que ya por segundo día consecutivo no entrenó y además tiene hasta mañana para pagar una refinanciación con la gremiación y tiene hasta la próxima semana para que no se le amplíe el plazo de retraso con el actual plantel. En fin, tienen más problemas que el gafitero del Titanic ahí en el Boys. Ahí está. Ustedes ya me sacaron de la presidencia a mí, es el periodismo, ¿no es cierto? Ya Matos ha dado un paso al costado, entonces yo no soy el presidente. En el Boys siguen empleando la política del perro muerto y fácilmente se hacen los desentendidos ante los problemas, que en el Callao no son pocos. Hoy, Salazar y sus muchachos sumaron nueve días sin entrenar, cortesía de su dirigencia. No, mañana estamos citados para entrenar con normalidad y bueno, hoy ya no se pudo porque no había cancha para entrenar, ¿no? Claro, porque la cancha la están regando, ¿no? Sí, la cancha está regando y la guarduaca está ocupada, pues. Una promesa más. Sí, bueno, nosotros estamos comprometidos como el grupo de entrenar porque no podemos darle ventaja a los otros equipos, ¿no? Los jugadores ya no iban a aguantar un día más de maltrato. Ya no solo pedían su dinero, sino que por lo menos les den la cara. En el transcurso de la semana esperemos que se pueda cancelar las deudas, ¿no? La prioridad era, creo que cancelar la agremiación y bueno, vamos a esperar. Son tantos los pagos por hacer que el de los futbolistas pasó a segundo orden. El dinero de hoy estaría prácticamente conseguido. Faltaría conseguir el dinero para los jugadores para el día 9. Nos ha llamado el señor Lucho Matos, nos da mañana, a curso de la mañana, se va a acercar acá para cancelar la deuda que tiene, ¿cómo se llama la cámara? ¿El plazo se vence cuándo? ¿Mañana? Bueno, mañana sesiona la cámara, ¿no? Así que, digamos, tiene plazo hasta el día de mañana, ¿no? Si ya no queda dinero por cobrar de sponsors, uno se pregunta de dónde va a salir para la granía. Claro. Esa es la pregunta que ustedes como periodistas acusiosos siempre la hacen. Pero ese es el manejo que uno lo está dando, ¿no? Por ejemplo, lo de ahora, yo no les puedo decir de dónde se va a pedir este préstamo, de dónde se va a sacar. No se lo puedo decir porque a veces mal logra una negociación, ¿no? Entonces, ese es el tema. Bois continúa al límite y al parecer las cosas seguirán igual. Yo invoco a mis asambleístas asociados y les digo, sí, que la situación es difícil, no hay plata, no hay para pagar a los jugadores. En estos momentos hay alguien aquí en la asamblea de asociados que tenga personas o alguna persona que quiera hacerse cargo de esta situación. Yo en estos momentos me paro con mi directivo y me retiro. Pero la pregunta que cabe es, ¿para qué diablos postuló a la presidencia el Bois si tiempo después, porque no hay plata, se quiere ir? Señor Matos, ¿para qué postuló a la presidencia el Bois? Y otra vez a la federación la invocación. Están los reglamentos, que los dirigentes avalen los salarios que se comprometen pagar con los jugadores. Si hay contratos que se firman, que los dirigentes avalen con su patrimonio los dineros comprometidos con los jugadores. De esa manera van a ver cómo se acaba el perro muerto. Es una vergüenza la actual directiva del Bois. La verdad que tiene que tener desfachatez el señor Matos para salir a decir que alguien de la asamblea, por favor, consiga a alguien que ponga plata porque no tenemos cómo. ¿Para qué postuló a la presidencia el Bois si no tenía la menor idea de cómo lo iba a manejar? Es lo que no terminamos de entender. ¿Qué quieren los dirigentes? ¿Para qué asumen riendas de clubes si no saben, si no tienen idea, si no tienen creatividad, si no tienen forma de gestionar un equipo de primera división? ¿Escucharon lo que dijo Salomón Lisman? No teníamos cancha donde entrenar un equipo de primera división, por Dios, señores. Que no tiene cancha donde entrenar. Y eso la federación nos está permitiendo. Es corresponsable, directa, de esa crisis de los equipos de primera división.